¿En serio? ¿Sigues teniendo tanto blanco en tus paredes? Voy a hacer todo lo necesario para conseguir que te levantes y que te pongas a llenar tu casa de color, como con este diseño que te voy a presentar. Vente a decorar conmigo, llena tu vida de color. Comex nos pone la mesa.